En los próximos 10 años se llevarán a cabo mejorías en las seis plantas de aguas de la zona y en el encantarillado de la comunidad para prevenir inundaciones y reforzar el sistema. Según el administrador de Corpus Christi, Peter Zanoni, el aumento se debe a que la infraestructura de aguas residuales en la ciudad necesitan de mejoramientos, debido a que algunas líneas ya son muy viejas. Esto incluirá limpiar todas las líneas de desagüe, las residuales y reemplazar algunas de estas líneas. Ya hemos hecho una reducción en el número de inundaciones que han ocurrido en la ciudad por el sistema de aguas residuales. El funcionario dice que el plan es que estas mejoras se lleven a cabo en un lapso de los siguientes 10 años, debido a que la ciudad entró en un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, donde establecieron gastar 725 millones de dólares en la modernización del sistema de aguas residuales. Para un hogar típico en Corpus Christi, el aumento cada mes será de 3 dólares, así que si pagan 52 dólares en aguas residuales, el cobro aumentaría a 55 y ese aumento se quedaría en ese y el próximo año, y habrá otro justo en el 24 y en el 2025. A pesar de que el incremento será efectivo hasta dentro de 15 meses, ciudadanos como Juan Reyes dicen estar en desacuerdo. Los aumentos significan que una familia promedio y que gaste 5 mil galones de agua al mes verá su primer aumento en el 2022, el cual será cerca de 3 dólares al mes, y se espera que incremente a 7 dólares en el 2024, 9 dólares en el 2026 y hasta 11 dólares en el 2028, y hasta que las reparaciones terminen en los próximos 10 años. Crecimientos en la factura que Reyes dice que aunque tendrán un impacto positivo en la ciudad, estos creen que perjudicarán a los residentes. Ahorita está la gente sufriendo mucho. Mucha gente no tiene que comer y después van a subir más precios, más dinero. El gerente de Corpus Christi mencionó que el concilio decidió llevar a cabo estos aumentos hasta el 2022, debido a que muchas personas se han visto afectadas económicamente por el COVID-19. Reportando para Noticias de Invisión, Lizeth García.